Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre ¿Cómo se equivocó el príncipe de la canción cuando escribió 40 y 20? Después de pasar por corajes en el último video donde hablamos sobre un libro de Yukio Mishima hemos regresado a un terreno más amigable, sus novelas El día de hoy quiero hablarles sobre La Escuela de la Carne novela de 1963 que se escribió durante su último periodo como escritor cuando ya gozaba de gran fama internacional La protagonista de esta historia es Taeko, una mujer de 39 años que recientemente se acaba de divorciar y durante la separación consiguió muchos recursos financieros que la hacen poder tener una vida muy divertida Un día ella va a un bar gay junto con su grupo de amigas que se hacen llamar las bellezas de Toshima Toshima es un barrio de Tokio y como se imaginarán es una de las zonas más exclusivas de la ciudad Ahí conocerá a Sekichi, un joven de 19 años que trabaja como mesero en el lugar Él es su completo opuesto de vida Se ha visto obligado a abandonar la universidad por falta de dinero y para vivir el día al día se ha tenido que prostituir tanto con hombres como mujeres que van al bar Taeko desarrolla simpatía por el hermoso joven y decide tomarlo como amante financiando su vida mientras este tenga sexo con ella de manera exclusiva Creo que lo interesante de esta novela es el intercambio de roles de género Si lo vemos tenemos una historia de Sugar Daddy que está objetivando a su amante solamente que aquí tenemos a una Sugar Mommy En una parte de la novela vemos como Taeko impone sus gustos ante la personalidad y expresión del joven Lo hace vestir de manera que para ella sea sexualmente atractivo y le recuerda que ella es la del dinero y si él no hace lo que ella dice ella se va con el dinero En su momento esto se vio como algo muy revolucionario pero si lo pensamos bien lo único que hizo fue intercambiar los genitales de las personas que están en una relación asimétrica de poder mostrándonos que el buen Mishima no tuvo la visión completa al momento de hacer una relación donde la mujer es la que tiene el control de los recursos financieros Esta historia cuenta con dos adaptaciones a la pantalla grande La primera de 1965 dirigida por Ryo Kinoshita Esta es bastante difícil de encontrar y yo creo que se debe a que es una de las únicas tres películas que dirigió este hombre que no llegó a la fauna La otra es más contemporánea a nosotros Es una película francesa de 1998 titulada L'Ecole de la Chave y es más fácil de encontrar en internet pero igualmente tengo que decirles hace muchos cambios al guión original de Mishima Yo clasificaría esta novela como recomendable a secas No es una obra maestra que tienen que leer a fuerza pero tampoco es un texto malo Es bastante sólido y da muchas sorpresas Nos abre un poco el mundo de los bar gays de los años 60 en Japón y nos habla de lo complejo que son las relaciones de pareja Este libro lo pueden encontrar en idioma español bajo el sello de la Editorial Alianza Y si viven en la Ciudad de México y una vez que pase la contingencia lo pueden tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México Eso es todo por hoy Esperamos tus comentarios ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos Igual esperamos tus recomendaciones de libros ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia Si te gustó este video regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción Y no lo olvides Leer es vivir mil vidas en una sola Matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!